Hemos compartido muchas experiencias, risas y sueños. Ahora queremos celebrar por el gran canal que construimos juntos. Canal 12 festeja este martes 16 de diciembre a lo grande con una transmisión especial desde Plaza Mundo. Todos nuestros programas te esperan. Tú eres nuestro invitado especial. Celebremos 30 años juntos. El 12 va con vos. ¡Gracias!